Mauri, ¿qué tenés? Algunos, o sea, todos conocemos la película de Willy Wonka. En esta película, el señor de la fábrica de chocolates, para que vayan a su última vez de excursión, hace un ticket dorado. Y obviamente fabrica millones de chocolates y los que lo encuentran van a esa fábrica. Esto pasó en Estados Unidos, donde la fábrica Jelly Billy, estas grajeas asquerosas, que si se acuerdan, para los que no entienden, tenían un sabor súper asqueroso o un sabor súper dulce, súper rico. Por ejemplo, había uno de melón y otro de huevo podrido, por ejemplo. Y si tenías la suerte, te tocaba el rico o el asqueroso. En este caso, los dueños de la empresa, David Klein y su esposa Stephanie, ¿sabés qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a también hacer un ticket dorado para sortear la empresa entre todos los concursantes. O sea, vas a ser un heredero de la empresa. La cosa es así. Te toca el ticket dorado. De comienzo te dan 5.000 dólares. De 5.000 a 10.000 dólares. De ahí ya estás participando para ser el heredero de la empresa. Dueño total de la empresa. Esto lo hizo como caridad. ¿Cuántos tickets van a... ¿Se sabe el número? Saben 10. 10 en total. Ojo. O sea, es una empresa súper grande. Igual, tío, que para la gente que nunca gana un sorteo, al menos van a ganar en esto. Pero esto es que sale un ticket. O sea, son 10 tickets. Ajá. Sí, pero ni entre 10 gano yo. Entre 10 millones. ¿Tenés 10 tickets? Sí, son... Tienes el 10% de ganar el... Menos. Yo ni participo ya. No, para mí tienes muchas chances. Siendo 10... No, porque son 10. Encima que te toque. Que te toque. Ah, bueno. Ahí que te toque, sí. Bueno, pero usted, ¿viste? Y después otro sorteo y ahí que seas para que seas. Si vos viste la película de Willy Wonka. Sí. ¿Vos viste que las personas con mucha plata compraban cajas y cajas y cajas de chocolate buscando ese ticket dorado? ¿Sí? Imaginate en esto. Hay gente que va a comprar, comprar y comprar y comprar y comprar y comprar hasta que les salga el ticket. Y son 10 personas. O sea, en el estudio acá podemos tener los 10 tickets. Y acá nos sorteamos la empresa. ¿Me olvidaste? Es verdad. Administración. Pero está buena igual la idea, ¿eh? O sea, el señor quiso donar todo a caridad y bueno, fue una buena idea. Recurriendo a la famosa película. Claro, aparte puede pasar igual que en la película de Willy Wonka. Que es una persona muy humilde. Tenga la posibilidad de... ¿Quién sabe? Por comprar un... Un caramelo que... Te digo que... Hay que sacrificarse, ¿eh?